hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo espacio de locura amor y desenfreno cerralaza y por supuesto vamos a empezar con esto que vendrá siendo super mario 3d world estuve haciendo algunas cosillas estuve probando sobre todo el juego pero vamos a tener que borrarlo ok así que vamos así le vamos a borrar y vamos a empezar desde cero que así que le damos el archivo ha sido borrado ok perfecto y listo vamos a empezar uno nuevo un archivo nuevo debemos participar se puede jugar de más pero por el momento no cuento con alguien más para jugar conmigo así que bueno pues es lo que hay ya después intentaré traer a alguien para jugar con alguien más aunque no salga en cámara ni nada porque para empezar no tengo cámara lo cual es un poco triste pero bueno vamos a empezar vamos a ver qué onda con todo esto y dejémoslo aquí ok vamos a escuchar o ver más bien dicho un poco lento se ve porque estoy usando un emulador un emulador pues pero se ve bien vale lo que hay y necesidad de texto de básicamente va a usar los capturados así de fácil no 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 donde rayos sacó el bote me bien vamos allá ahora sí vamos a empezar con el joy las platímonas sencillo no no está ni muy complicado ni nada y mario le está viendo todo y atrás en que no se alcanza a ver nada si se fijan Está bien modelado Incluso la parte de abajo De la rodilla para abajo se alcanza a ver Lo demás no se ve porque está modelado Así como si, está medio raro Modelado, pero bueno, socorro, socorro Vale, perfecto, vamos a irnos aquí Saltas con A o con B Vale Entro con A, vale, perfecto Son tres estrellitas que debemos de conseguir Al parecer Vamos allá Pulsa un botón Vamos Aquí está el del gatito, creo, ¿no? Vale Aquí está, vale, perfecto Del gatito, me encanta el del gatito Vale Vale, perfecto Y agarramos Vamos a ver Otra Vale Bien Perfecto para romper lo que vendrá siendo las cagadas A ver Vale Muy bien, muy bien, muy bien Me encanta Las gráficas Aunque parecen simples Vale No, bueno Qué maldito conejo Ahí está Poder Vale, perfecto Vale, perfecto Vamos a irnos Vamos a ver si Entrando aquí Conseguimos algo interesante No necesito No necesito No necesito de un tubo Así de verdad No necesito de un tubo Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, se cae Ok, 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 ok Vamos allá Vamos allá No Sí voy a necesitar Irme por acá Ahí está Perfecto Y Atrapar a este Ah, cierto Ya me acuerdo Ah, esto es justo Órale Vente perros ¿Qué? ¿Tú qué? Tú eres muy fuerte Lo que quieras Órale, vente perros Órale, canifón Órale Órale, canifón Ok, ya no Ok, ya no Ni menos Monedas, 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 monedas Ok, vamos acá Una vida Vale, perfecto Y acá Es todo Uy Uy Esta madre De la desincronización del FreeSync Necesito definitivamente el FreeSync De repente se me mueve la pantalla y un gacho Vale Vale Eh, aquí que Este Pero vamos Ahí está Ahí está Perfecto Bastante Bien Para ser el primer de este No está tan mal Ok Ves todas las mecánicas y demás Consigui una hoja de sello Vale Y ya después veremos Qué más Ay Nos conseguí dos de las tres Oh Bueno Ya luego eso lo checo No creo que sea Por el momento tan importante Ya cuando lo ocupe realmente Es cuando ya Voy a ir directamente Ok Ok Jeje Ah, bozo Ah, bozo A ver Va a estar pegando y pegando Así que creo que no hay bronca Vale, vale, vale Dale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Puedo estar aquí todo el día, eh Digo Mira Jejeje No me las olvides Ah Canijo No se ve que podía hacer eso Oh, joder Es que olvídalo Es que olvídalo Es que olvídalo Ya, ya no quiero saber nada de ti No, no, no Entra para acá Vale Con eso No Quiero Saber Nada de ti Uy No Quiero Saber Nada Nada De ti Vale Podía cargarlo Y no sabía Eso Significa Que estoy bien Güey Excelente Ah Qué famoso estoy Güey Dios Esto también porque se me queda trabado el Botoncito, eh Ok Ok Vamos a A tratar de terminarlo Por lo menos No No quiero irme por abajo No quiero irme por aquí No quiero irme por aquí No quiero irme por aquí Lo siento Pero yo voy a lo que voy Ok Perdón si no lo sigo Pero Vale Vamos a ver Qué podemos hacer Acá Vale Quedamos más tiempo No está mal Bien 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 Tenemos dos No está mal Ah Vamos por arriba No tengo ganas de Bien 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 Vale 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 Perfecto Tenemos esto Pero No podemos hacer nada Uy Esto está interesante Esto está bastante interesante Tenemos un sello ahí ¿Para dónde vas ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? A ver A ver ¿Cómo revés subo para arriba? Ah Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Si seré Wey Ya me acordé Que aquí Aquí Esto era Esto era Esto era Ahí está Perfecto Un sello No está mal Uy Uy No No Bueno Me hiciste chiquito Pero por lo menos Lo conseguí ¿Cómo? No sé Pero lo conseguí Lo siento Pero No voy a poder Irme por allá Vale Dejémoslo así Mejor Y Olvidémoslo 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 Perdón Que no sé hablar Ok El de la moneda Muy bien Perfecto Hoja de sellos Y bueno Voy a dejarlo hasta aquí A ver Eso Tengo Cinco estrellas En total No está mal Tengo esa Y me imagino Que con esa Se abre más Uy 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 Guardando Guardando Ok Partida guardada Aceptar Ese es otro Vamos acá Una vida No No me da nada Maluzón Mira Nada Vamos a ver Que nos da acá Vamos a ver Que nos da ahí Teoría Las casitas Son buenas ¿No? Regalo grande Ok Cada caja Es con un regalo Dije una de ellas Obviamente La chica Justo lo que necesitaba Me encanta el sonido En fin Vamos ya Para afuera Y vamos a dejarlo Ahora sí Por aquí Espero que les haya gustado Vamos allá Vamos allá Vamos allá ¿Qué pasó con nosotros? Ahí está Espero que les haya gustado Y ya saben Si les gustó Me gustaría Que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartirán Y por supuesto Me dejen Me dejen En los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que hacen Y bueno Eso sería todo De mi parte Y nos vemos Hasta el próximo video Y no olviden Sean felices Bye 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 Gracias.